Amigos de Sport Venezuela, me encuentro con Carlos Mendoza, el manager de los Mets de Nueva York. Ya Carlos, casi que a la mitad de la temporada y quisiera que nos hablaras precisamente de un balance, porque fue un comienzo difícil, pero tú siempre dijiste, esta es una temporada larga y nosotros vamos a jugar cada juego con mucha pasión y así lo están demostrando. Sí, mira, de verdad que sí. Y todo el crédito a los peloteros, al cuerpo técnico, porque como tú lo dijiste, no fue fácil al principio. Una vez que nos recuperamos, también tuvimos un mes de mayo bastante difícil y los muchachos se mantuvieron positivos, siguieron trabajando, buscando la manera de cómo vamos a mejorar, dónde podemos buscar ese extra. Y bueno, crédito a ellos. Siempre supimos, siempre sabíamos que teníamos el talento y que tarde o temprano esa racha positiva venía. Y nos mantuvimos bastante consistentes, positivos. Y mira, gracias a Dios las cosas han mejorado y estamos en una mejor posición, pero entendiendo también que tenemos mucho camino por recorrer y tenemos que seguir con esa mentalidad de llevar día a día, juego a juego, serie por serie y eventualmente poner en una posición donde queremos estar. Has dicho algo que es fundamental y es el tema de cómo manejas mentalmente precisamente la presión en momentos difíciles para mantener la calma o mantener el ánimo cuando aún queda el resto de la temporada. Sí, mira, esa es la clave en este nivel, especialmente cuando tienes tantos peloteros superestrellas y veteranos que han estado en este nivel, pues ellos también lo han vivido y ellos entienden que es una temporada larga donde van a haber momentos difíciles y uno tiene que mantenerse consistente, uno tiene que mantenerse positivo y no bajar la cabeza, apoyarnos el uno al otro y eso es lo que nosotros hemos hecho. Los peloteros se han apoyado de una manera increíble, la camadería que hay pues dentro del clujado es increíble, el apoyo que tienen de los técnicos, cómo se preparan, pues de verdad que se está creando algo bien bonito y eso es lo que esperamos por el resto de la temporada. Ahora viene la pausa del juego de estrés y ustedes tienen representantes, los jueces tienen representantes en esta cita tan importante. Sí, mira, obviamente tenemos a Pira Alonso, orgulloso de él, pero también esperando pues que peloteros como Francisco Lindoro o Brandon Nimo puedan recibir ese chance y puedan ir al juego de estrellas porque de verdad que se lo merecen. Y has hablado de la camaradería que hay dentro del equipo y quisiera que nos hablaras también de un poquito de esa faceta nueva de José Iglesias que le ha puesto como un input de energía a todo el equipo. Sí, seguro que sí, mira, Iglesias que llegó pues muy positivo y obviamente pues con esa canción que se pegó pues yo creo que le ha añadido pues ese factor al equipo. Los muchachos se siguen divirtiendo, los muchachos siguen viviendo de la música, de la canción, es pegajosa obviamente y no, mira, de verdad que para nosotros ha sido un honor, un placer y todo lo que ha hecho Iglesias, no solamente en el locker room, pero de la manera como ha jugado también porque de verdad que Iglesias ha aportado muchísimo en el terreno de juego. Carlos, para finalizar, un mensaje a todas las fanaticadas, en especial la de Venezuela que te sigue y que está siguiendo a los Mets. Sí, mira, saludo a todas esas fanaticadas del béisbol, que sigan apoyando a los Mets de Nueva York, nosotros aquí pues estamos súper agradecidos, nosotros seguimos representando no solamente Venezuela sino pues toda la comunidad latina y que de verdad que vengan a apoyarnos, que nos den esa energía positiva y que aquí estamos fajados. Gracias Carlos por siempre tener esa actitud positiva y ser tan receptivo. Eran las palabras de Carlos Mendoza, amigos, para Sport Venezuela.